Música ¿Qué tal? Con gusto los saludamos desde la ciudad de Córdoba en la zona centro del estado de Veracruz para dar la información de este martes la inseguridad no cesa tanto en las ciudades como en las carteras y autopistas de la zona centro del estado esta vez fue asaltado un autobús de la línea AU el cual circulaba de Orizaba a Córdoba pues de pronto sujetos que venían armados se levantaron en los asientos pidieron al chofer detenerse a la altura del lugar conocido como el Sumidero esto sobre la autopista Orizaba a Córdoba donde bueno pues despojaron a los pasajeros de sus pertenencias a la vez que dispararon sobre uno de los pasajeros que eso es lo grave ya empiezan a disparar sobre los pasajeros también golpearon al chofer del autobús para pues después bajarse de la unidad y darse a la fuga el conductor del autobús al ver pues a la pasajera o el pasajero herido siguió hasta la casita de cobro de Fortín donde pidió el auxilio a los paramédicos de Capufe quienes pues auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital pero vaya caso ya empezamos con México o Puebla que ya empiezan a dispararle a los pasajeros ya ni en el camión puedes venir seguro y pues para qué le decimos lo de siempre que implementan operativos que fueron a la búsqueda de ellos pero que no han encontrado nada pues eso ya para qué se lo decimos si parece que estamos repitiendo lo mismo y bueno hablando de todo esto tal parece que hay un estallido fallido un estado fallido un estado fallido aquí en Veracruz donde día a día se viven secuestros asesinatos, levantones, enfrentamientos armados robos y bueno pues para las autoridades desde el gobernador el estado de seguridad pública hasta la fiscal del estado pues minimizan todo lo que pasa y siguen afirmando y reafirmando que todo el índice de lectivo va a la baja en el estado o si no pues que son hechos aislados pero nada de qué preocuparse a la población eso es lo que dicen las autoridades pero lo que día a día se vive en las calles, comercios, las casas, las carreteras pues todos los días todo lo que los medios de comunicación reportamos hechos violentos en todo lo largo y el ancho del estado de Veracruz muertos, secuestros, robos pero pues dicen que no pasa nada ellos tienen otros datos, otra percepción pero usted usted que vive día a día y que está viendo todos estos hechos que le han pasado a sus familiares, amigos, conocidos pues usted tiene otra expectativa, otra expectación otro sentir de lo que está pasando aquí en el estado de Veracruz y para qué le decimos y para qué le seguimos usted tiene la mejor opinión como siempre le hemos dicho si usted le crea las autoridades de que todo esto va a la baja bueno, fíjese que todo un show armó el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Veracruz Guillermo Fernández Sánchez dice que los veracruzanos pueden vivir con una canasta básica de mil pesos una familia y ayer en su compadecencia eso dijo y ya salió un diputado a retarlo que pues le compró incluso la despensa y se la dejó ahí pues que que vea si de verdad con esa despensa él puede vivir y el secretario pues se defiende dice que esos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, pues sí, el nuevo Coneval de la cuarta T que es lo que están diciendo que pues con una cantidad buena de mil pesos pues todos pueden vivir una familia dicen que el gobierno del estado a través de pues la Secretaría de Desarrollo entregó por eso mil pesos para que usted se compre una despensa mil pesos en la pandemia y así pudiera usted vivir un mes que tenían más opción dos o tres mil pesos pero para que alcanzara más gente pues ellos entregaron mil pesos porque dicen que el Coneval dijo que que una despensa fíjese una canasta básica de mil pesos con maíz tortilla trigo arroz carne de res pollo hasta pescado aceites tubérculos azúcar luminosas y hasta bebidas todo eso por un monto de 978.4 pesos pero que ellos lo cerraron a mil pesos para que se compren unos cacahuates porque también le alcanzaba así las cosas con la gente del gobierno del estado de la cruz ya los diputados la refutaron le fueron a dejar su despensa y ojalá este diputado pueda vivir con eso con mil pesos lo dudamos usted volvemos a repetir tiene la mejor opinión vivirá con mil pesos es lo que dice la gente bueno vamos a mejores noticias y abuelas noticias porque la reactivación económica en la zona centro ya empezará a partir de esta semana fíjese que la mayoría de los ingenios de la región comenzaron las pruebas para el inicio de la zafra 2020-2021 los ocho ingenios que están en la zona centro del estado ya están realizando el calentamiento de maquinaria para que pues empiece e inicie sin problemas mientras que las organizaciones cañeras ya están realizando la contratación de miles de cortadores de caña así como de cientos de camiones que van a transportar esta materia prima a los ingenios sin duda son buenas noticias para los cañeros del estado del país donde se va a reactivar la economía un poco aquí en la región central del estado y en el estado son dieciocho ingenios que hay en el estado de veracruz que producen pues una buena cantidad de azúcar a nivel nacional y todavía nos da para mandar al extranjero y esperemos esperemos que le vaya bien a los cañeros y a toda esta gente que vive del campo que directa o indirectamente viven millones de gentes porque son miles de productores de caña pero son millones de gentes que viven del campo de la caña y de lo que se produce y ojalá ojalá les vaya bien por lo pronto que tenemos nos vemos mañana que nos vemos que nos vemos